No juro, producciones, caneki porque volviste Extrañaba tus golpes, extrañaba tus golpes Tendré que ponerme en modo badallas Que carajos, pero que tambadas eres Soy tambadas que me cambie la ropa sin que te dieras cuenta A la verga si es cierto Después de una noche de pasión con Touka Madrazos locos Solo queda decir Feliz día del padre, caneki No, ni merda Tal vez no tenga un sedoso cabello Ni los ojos mas bellos Ni la mejor sonrisa Pero Ya Mentira soy perfecto Cuando vas a dormir Pero escuchas Caneki porque volviste Extrañaba tus golpes Ja 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 ese mago Suscríbete para más contenido. Subo vídeos todos los días. Disfruta este zuculento baile sin más que decir sayonara. Suscríbete para más contenido. 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 ¡Gracias! Suscríbete para más contenido. Suscríbete para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!